Junior, solamente me faltas tú para entregar el trabajo final. Venga profesora, aquí está mi trabajo. ¿Me puedes explicar tu dibujo? Ese es papá, yo y mamá. Pero, ¿eso es un monstruo? ¿Te puedo hacer una última pregunta? ¿Tú eres feliz en tu casa? Sí, pero solo cuando se va mi padre. Saludos. Vine a buscar al niño. Ah, sí. Elizabeth, yo quiero hablar algo con usted. Sí, dígame, pero que sea breve, porque no quisiera llegar a la casa y mi esposo no me encuentre ya. No, no, tranquila, será breve. Mira, la dinámica de hoy era que los niños se expresaran a través de un dibujo. Y este fue el dibujo de tu hijo. Perdóname por la pregunta que te voy a hacer. ¿Todo está bien en casa? Sí, todo está bien. Y además, esto es solo un dibujo de un niño que no tiene conocimiento. O sea, eso no es nada, no importa, pienso yo. Pero es que el niño se expresó así. Entonces, si no está nada bien en casa, tú lo puedes decir ahora que hay tiempo. No, todo está bien. Lo único es que mi esposo es un poco estricto y hay que hacer las cosas por la regla. Pero de lo contrario, está todo perfecto en casa. Mi esposo es un buen hombre. Yo entiendo, pero es que este dibujo me preocupa, ¿entiendes? Es un niño y no está bien que él se prese de esa manera. Usted tiene la razón, pero debería meterse en sus asuntos, o sea, de la escuela, no en mi vida personal. Eso no le incumbe a usted. Entonces, póngase a atender lo que tiene que atender, que es sus estudiantes y darle la clase que se merece. Usted tiene razón, una disculpa. Gracias. Niño, ven, vámonos. Bye, Junior. Bueno, vamos a meterse de mañana. Bye. Córtate bien. Amor, ¿tienes rato que llegaste? Mi vida. Sí, hace un momento estaba ayudándote con los deberes de la casa, ya que tú te pasas todo el día trabajando. Muchas gracias, amor. Mira, qué bueno que llegaste temprano. Bueno, sí, podemos pedir comida y comer juntos. Sí, yo pensaba preparar algo, pero creo que el tiempo no me da porque sabe que igual tengo que entrar al trabajo. No, así la pedimos y comemos juntos. Sí, amor, vamos, ven, yo la pido. Pero, amor, antes de... Yo estaba en la escuela y yo vi a Sofía hablando con la profesora sobre el niño. Al parecer, por lo que yo escuché, no está todo bien en la casa con tu hermano. Pero, ¿le pasó algo a mi sobrino que no te entiendo? No, él está bien. Lo que pasa es que yo creo que ellos tienen problemas entre casa y el niño está reflejando esos problemas en la escuela. Entonces, eso fue lo que yo escuché más o menos que yo estaba hablando. Es extraño porque mi hermano se comporta muy bien en su casa. O sea, es lo que yo creo. Mi hermano no es una persona, una mala persona. Incluso nuestro padre siempre nos llevó ahí el pie de la letra para que fuéramos hombres de bienes. Bueno, sí, eso creía yo también porque yo estaba saliendo del aula. Y eso fue lo que yo escuché. Yo creo que tú deberías hablar con él a ver qué pasa porque... Bueno, tendré que ponerme de acuerdo y ver qué hago porque si está pasando algo realmente me encantaría ayudarlo. Sí, es algo que puede afectar tanto al niño como a él y a su propia mujer también. Mi sobrino que es tan inteligente, entonces no quiero que nadie le afecte. Sí, el niño se notaba muy triste. Pues amor, vamos a comer y luego... Vamos a pedir algo. Mi amor, tú tal vez le tienes miedo a tu padre porque él es el hombre de la casa quien tiene que poner el orden siempre. Y las cosas se tienen que hacer como él diga. Pero mami, yo he ido a casa de mis amiguitos y sus padres son diferentes. Mi amor, pero tienes que entender también que cada hogar es diferente, cada familia es diferente, cada crianza es diferente. Entonces no puedes pensar así. Ok, mami, pero ¿qué es el amor para ti? El amor. ¿Qué fue lo que tú cocinaste? Mi amor, yo calenté una comida que quedó de ayer. No me hables de comida calentada, que tú sabes que detesto la comida calentada. ¿Tú no te cansas de hacer disparate en la casa? Mi amor, pero no me hables así. Simplemente... Tú no sirves para nada. Estoy harto de ti. Estoy cansado. Mi amor, pero yo no iba a botar la comida. Mira, no me digas mi amor. La comida no se puede desperdiciar. No importa. Cocina para mí solo. Tú te comes la calentada, pero a mí no me... Tú sabes que lo odio eso. Está bien, mi amor, lo que tú digas. ¿Qué es lo que tú tienes, amigo? Christopher, ¿qué es esto? Es un dibujo, mi amor. Ya me pusieron a hacer para la familia, papi. O sea, yo soy esto. Yo soy esto. Amor, no le hagas así al niño. Oh, hola, Marta. Hola, Rony, ¿y tú? Todo bien, qué bueno que te encuentro. Mira, disculpa que te lo diga de esta manera y se va a escuchar un poco chismoso, pero presencié un acto no muy deseable, en verdad. Pero, ¿cómo así? ¿Quién es? Mira, es que vi a Sofía Elizabeth y la vi dejando que su esposo maltrate a su pobre hijo. Pero mira, yo también presencié algo que no me pareció nada bien ahorita. ¿Tú también? Sí, mira, cuando yo venía cerrando el aula, yo me topé que ella y la profesora Mayra estaban hablando. No escuché bien lo que estaban hablando, pero el niño se veía triste. Entonces, la profesora fue a mi casa y me contó lo que estaba pasando. Al parecer, ella y su esposo están teniendo conflictos y el esposo está tratando súper mal al niño. Y el niño lo ve como un monstruo. Oh, por eso es que yo me doy cuenta que el niño, cada vez que su padre está fuera de la casa, lo veo que siempre juega en el patio. Sí, ella le puso un ejercicio y él dio a entender eso. Entonces, la profesora se preocupó mucho por su situación y está hablando con ella. Pero ella también es un poco sumisa. Ella como que le tiene temor al esposo. Pero, ¿tú tendrías alguna explicación del por qué Sofía deja que su esposo maltrate a su hijo? Porque una mujer no puede dejar que maltraten sus hijos. Sí, pero yo no sé, ¿será que ella no tiene otro apoyo? Yo no sé cómo salir de esa situación porque realmente es complicado. Pero es su hijo y ella tiene que volar por su hijo. Mira, lo vi el niño como traumado, con mucho temor. Sí, el niño le está causando eso, un trauma. Porque el niño ve que todos son felices, menos él. Y él necesita el apoyo de su padre, el cual no lo tiene. Bueno, a mí me gustaría en verdad ayudarlo ya que soy su vecino. A mí me encantaría ayudarlo. Pero tranquilo, ya mi esposo salió a hablar con él a ver qué es lo que pasa. Bueno, yo espero que tú logres ayudarla. En esa situación que ella tiene. Sí, me encantaría. Pero bueno, va a llover, te dejo. Nos vemos, Marta. Ok, bye. Javier, no tengo todo el día y está comenzando a llover. Pero ¿y qué, hermano? ¿Por qué me estás llamando así como un loco? Es raro verme aquí. Pero estoy avergonzado de ti por lo que se está comentando que está sucediendo en tu hogar. ¿Es cierto que tú estás maltratando a tu familia? Que tu hijo te ve como un monstruo. Franklin, ¿cómo tú vas a creer eso de mí? ¿Tú sabes cómo yo soy con Sofía? Eso me lo encontré extraño. Eso es mentira. Porque nuestro padre no fue eso lo que nos enseñaron en el hogar. Y tú lo sabes que no es cierto. Nuestro padre nos dio todo el amor del mundo. Pero tú deberías creer en mí. Lo que se está comentando por ahí no es cierto. Yo trato a Sofía como una reina. Bueno, yo solo vine por aquí por eso, porque eso se escucha muy feo de ti. No me gusta que hablen así de mi hermano, que se refieran como que eres un monstruo. Así que ve a ver cómo tú solucionas eso en la escuela. Exacto. Eso dibujó el niño. ¿Y quién te dijo eso? No sé. La palabra se dice el pecado, no el pecador. Así que yo me voy porque no tengo todo el tiempo y mi esposa tiene que estar esperando. Está bien Franklin, vete. Hablamos después, pero no creas todo lo que escuchas por ahí. Espero que cambies. ¡Sofía! ¡Elizabeth! Dígame, mi amor. Entonces, tú te estás poniendo a decir todas las cosas que yo te hago a ti. Mi amor, pero yo no he dicho nada. No me digas nada. ¿Sabes qué vas a hacer? Te me vas a ir de la casa. ¿Te vas para donde tus padres? Mi amor, pero... ¡Para allá que tú tienes que estar! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me trataste de esa manera? Estoy cansado de ti. ¿Tú no te imaginas lo...? ¡No! ¡Ey! ¿Qué piensas hacer? Franklin, ¿qué pasa? Tremendo mentiroso que saliste. No parece que eres mi familia. Nunca he perezo de ti de verdad, Javier. Maltratar a tu esposa, a quien te trajo un hijo al mundo. Esa no es la forma. ¿Pero qué hace la profesora del niño aquí? ¿Cómo que qué hago yo aquí? El niño te dibujó como un monstruo. Yo no puedo creer que Sofía permita esas cosas. ¡Qué decepción, hermano! Te dije a ti... Es toda una confusión. Ustedes deberían irse. No hay ninguna confusión. Los niños dibujan lo que viven en su casa. Mi padre tiene que estar muy apenado de esto que tú estás haciendo con tu familia. Desbaratando tu familia. Y entonces la culpa es ella cuando el monstruo eres tú como el niño lo dibujó. No es así, Franklin. Estoy cansado de esa mujer. Pero Sofía, habla. Sofía no tiene nada que hablar. Él es el que tiene que dar sus declaraciones. Porque no solo está ella aquí. Afuera están los oficiales esperándote. Para que no te vengan a buscar de otra manera. Yo vine de buena forma para que tú vayas conmigo. Franklin, tú eres mi hermano. Tú no me puedes hacer esto a mí. Es que ya tú necesitas ayudas profesionales. Esto no es normal, hermano. Todo es tu culpa. Mentira, tú eres el culpable. Yo todo este tiempo estuve aguantando todo esto. Lo mejor es que vayamos por la buena, por favor. Antes de que los oficiales vengan. Pero, mi amor. Mi amor, nada. Hermano, por favor, confía en mí. Vamos. Necesita ayuda. Si quieres recuperar tu familia. Por favor, Franklin, no me hagas esto. Todo va a salir bien, te lo prometo. Yo voy a cambiar. Y nuestro padre sabe que está en el cielo. Y esto no es bueno. Vamos a marchar el nombre de nuestra familia. Vamos, por favor. Antes de que los oficiales entren, hermano. Tranquilo, que todo va a salir bien. Allá te van a rehabilitar. Sofía, quiero decirte que cuentas con todo mi apoyo y con toda mi ayuda para que tu familia marche bien. Y para que el niño se pueda recuperar de todo esto. Muchas gracias, profesora. Y la verdad que todo esto es mi culpa porque yo se lo permití todo este tiempo. Y yo no debía hacerlo, por lo menos por mi hijo. Pero ese hombre era quien me sustentaba. Y yo no tengo trabajo ni nada. Entonces no me quedó otra opción. Yo te entiendo. Quizás tú lo hiciste por no debaratar tu familia. Pero no te preocupes. Que allá en la escuela todo te vamos a ayudar. ¿Qué pasó? ¿A dónde se llevan a papi? No, mi amor. Tu padre salió. No te preocupes. Ok. Todo va a estar bien. No estás sola. Está bien. Gracias. Y sí, así es. Qué gran lesión y qué gran mensaje la que nos dio este video. Pues como pudimos ver, un hombre que no trataba para nada bien a su familia, se llevó una gran lesión. Perdió su familia por comportarse como no debía. Pues a nuestros hijos tenemos que darle amor, educación y comprensión, ya que son la luz de nuestros ojos. Y a nuestra mujer por igual, ya que se esfuerzan bastante por tratarte bien y por complacerte en todo. Y recuerden de que este video lo hicimos para concientizar. Así que no olviden compartir este video, ni darle me gusta y que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.